Música Llegó el futuro. Los teléfonos celulares invaden el país. Llegó el futuro. Y es que el venezolano, siempre atento a la tecnología, acogió este recurso de una manera inusitada. Lo que nosotros ya conocíamos de las computadoras en los teléfonos, en ese aparato que me podía permitir las llamadas en la calle, permitir las llamadas en la plaza. Simplemente ahora ese teléfono portátil iba a incluir la posibilidad de conectarme a internet como lo hacía en la casa, estando en la plaza, estando en la calle. Y poder hacer todas las operaciones para satisfacer mis necesidades de cualquier rincón en el que me encontrase. Bueno, hay muchas cosas, muchos lanzamientos, mucha tecnología interesante que ha impactado. El teléfono celular, por ejemplo, ha cambiado la forma de cómo nosotros nos conectamos o nos desenvolvemos. Antes, si no era frente a una computadora, no podíamos chequear nuestros correos. Ahorita casi todo el mundo hace todo desde el teléfono inteligente. Por ejemplo, eso cambió una forma de interactuar con la tecnología. Realmente, al principio era solamente para estar comunicado con la familia, estabas en la calle, de repente que te localizaran. Hoy en día ya es una herramienta casi que fundamental, independientemente de lo que hagas, para negocios, para diferentes actividades. Porque obviamente ha cambiado su uso, no solamente las llamadas, no solamente los mensajes de texto, sino hoy en día tienes otras aplicaciones, puedes recibir archivos, imágenes. Entonces, obviamente ha ido evolucionando, igual como ha evolucionado la vida de uno. La credibilidad de ellos. En el caso del Twitter, de Facebook y esas cosas, que se utilizan esas redes sociales precisamente también para especular, para calumniar inclusive y para crear bolas de rumores por ese lado. Y también que, bueno, se tiene que apartar, como dice, que no sea la relación familiar sea a través de las redes sociales, sino que también que la familia se reúna, que cuando vaya a comer coma y no esté todo el mundo con su celular viéndolo. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que eso, hay que tener cuidado con eso, con la utilización de las redes sociales. Son muy útiles, pero hay que utilizarlo con prudencia. Y, por último, bueno, que las escuelas de comunicación social tienen que prepararse para enseñar y preparar a la gente para la utilización de estos medios. Yo pienso que si hay un investigador de la comunicación que vale la pena mencionar para poder hablar sobre cómo las nuevas tecnologías han influenciado el cambio en las sociedades, sobre todo en la sociedad venezolana, es nuestro amigo Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero nació en España y, evidentemente, se vino y se enamoró de este continente. Tanto que se radicó en Colombia y allí, en el suelo colombiano, fundó varias escuelas de la comunicación. De Barbero se debe rescatar su trabajo sobre las intermediaciones y el tema del relacionamiento del receptor, de la persona que recibe los mensajes. Y es en Barbero que podemos encontrar algunos indicios sobre, por lo menos, mi investigación o lo que a mí me gusta abordar del tema de la comunicación, podría encontrar en él sustentos. Entonces, esos sustentos van sobre el tema de cómo el ciudadano, de cómo la sociedad se interrelaciona para manejar el tema del contenido que los medios masivos transmiten, comprendiendo que el uso de esta nueva tecnología, el acceso a las redes sociales, el acceso al Internet, ya juega un papel de medio de comunicación masivo. Bueno, en verdad, en ningún momento tengo celular. Nunca lo he usado porque, de alguna manera u otra, no me gusta comunicarme con la persona, sino directamente. No, pero es que no lo tengo, no lo tengo porque nunca me, o sea, me gusta comunicarme de tú a tú. Yo vivía en Maracay y me quedaba muy lejos para pagar, tenía que ir a pagar Valencia, pero yo iba a pagar con aquellas ansias, porque era mi teléfono y como porque estaba saliendo el teléfono, te puedes imaginar, compré cuatro teléfonos esos, uno para mi hija, uno para mi esposa y uno para mí. Y por el tiempo éramos el teléfono, pero de verdad que nos acercó muchísimo la comunicación vía celular. Y te estás enterrando de los chismes de todo el mundo y resulta que, bueno, se ha vuelto todo una comunicación excesiva, más bien, ¿no? Que más bien hay que decirle, epa, no pongas todo en Facebook porque no todo el mundo es buena gente y tú no sabes qué puede estar pasando. La gente se ha conocido por internet, se ha casado, este, bueno, por eso, porque han, o sea, unieron gente que de otra forma no se hubiera conocido. Bueno, es que cuando, cuando inventaron los medios de comunicación, los sistemas de transporte, eso pasaba también antes, la gente antes se casaba con la gente de su pueblo, porque cuando mucho, hasta donde llegara el burro, es que podían conseguir a una novia, ¿no? Después cuando inventaron los transportes, que iban un poquito más allá, bueno, ahora se podía casar con el pueblo del lado, o conseguir a una muchacha de un pueblo al lado. Bueno, ahora con internet, pues, puedes conseguirte a tu pareja en cualquier parte del mundo, ¿no? Aunque hay algunos chascos, ¿no? Porque hay gente que pone fotos, fotos chopeadas ahí, ¿verdad? Yo manejo mucho el tema del acuerdo, porque me parece importante ratificar que la comunicación a la final, si nos mantenemos por la línea de Barbero y de otros teóricos de la comunicación latinoamericana, la comunicación al final es acuerdo. Entonces, acordamos cosas a través del uso de las redes sociales, y esto es fundamental, divide lo que sucede en nuestro país en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, lo divide de la siguiente manera. El contenido que nosotros podemos apreciar ahorita en las redes sociales, hay dos tipos de contenido, dos tendencias de contenido. Uno que va hacia informarnos y saturarnos, y otro que busca el acuerdo. El que busca el acuerdo es más exitoso. ¿Pero es Venezuela una cenicienta en el espectro de las telecomunicaciones? ¿Acaso es el celular, y solamente el celular, una herramienta del futuro? ¿Es internet un arma de doble filo? Recogeremos opiniones y experiencias, y usted estará allí.